¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video, miren, no más aquí andamos de nuevo en la calle con Miguel, con Miguel, Miguel el vomitoño, sí, en Bejuco, me dicen ahí, aquí te dicen en un video de Daniel, en donde estás vomitando, ya me hacen bullying, dice que ya lo traen en, en, en qué, en carrilla, pues, ya te traen, ¿verdad? El guacho vomitón, pues, es que pa' qué vomita, la doble M, pero, venimos aquí a un mandadito a acompañar, ajá, con la doble M, Miguel y Miguel, este, venimos a acompañar a Miguel aquí a un mandado, hey, es, es ciudad aquí o qué es, es pueblo, es municipio, aguas, aguas que me lleva el don Bueno, vamos, anda llevando el don, bueno, se llama Palmar, pero aquí, este, les vamos a compartir lo que andamos haciendo, no se vayan y dejen su like Te da vergüenza la tele, se mete a la tienda, nos metimos a acá la tienda, esa que está aquí, oigan, oigan y, oigan, que digo, y andabas viendo unas playeras, unas playeras, pero, nos las medimos y todo, pero, como no nos gustaron la tele era muy, muy corriente, pues, y, 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 anduvimos diciendo, no, oiga, dice, no nos va a quedar y si me quedaba bien y todo, pero, pues, dice el otro acá, no, no te quedas, se te ve grande no, pues, si, como no si, no, pero estaba feita, estaba feita la playera es plaza, es día de plaza, aquí, hay harta gente Pinocho, ¿vas a invitar al agua? no quiero, güey, le di el dinero a mi morra Pinocho, güey, siempre, güey, por mis videos, por tus videos que estás haciendo famoso tú y no invitas nada es humilde, eh, piensa que es humilde, güey cállate, cuéntale, cuando me querían robar los tenis ya nos compramos una paleta de fresa con crema tú, Pinocho, ¿de qué es la tuya? chamoy con fruta chamoy con fruta y tú, güey, ¿de qué es la tuya? fresa con crema oh, es igual, este es el centro del pueblo ahí está un pino, miren, no más representa mi pinito que mandé a poner mandé a poner antes de yo llegar ¿dónde está la tienda, Pinocho? ¿de qué quieres la tienda? pues, la que tú dijiste a ver, güey, a mí, cuando yo traigo mi billetera, me pesa, ya está pero nunca la traes pues, no, 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 nunca traes nunca traes cartera era, Pinocho, güey, la gente te está viendo, güey, no digas te está bien, te está viendo todavía me dijo, grábale, güey, a ver, dile órale, todavía quieres que te quédate no, ¿qué? voy a querer, güey, eres un siempre gracias a mí te estás haciendo famoso en YouTube al contrario, me dices mía, te voy a invitar que ni siquiera come no, ve, usa las hamburguesas ¿quién pagó? ni una pinche hamburguesa me puedes invitar, güey si tú me das de tu paleta, yo te doy la mía a ver, dale su paleta, güey las muchachas allá se quedan viendo y como estos, qué pedo porque están grabando dile dónde estás, dile dónde estás vamos a empalmar, chico qué bonito te ves estamos comiendo la paleta y ya trae todos los dedos manchados se agarra y me abraza le digo que me va a manchar y dice, ya estás igual que Pinocho le digo, ¿cómo? parece niño chiquito, ¿verdad? sucio y así, con lodo y todo te quiere agarrar para mí no puedes invivirlo diga, diga que hay guachis terribles ay, ya me pegó el sol ya hay que llegar está bueno, mira, ahorita me voy a comprar un manguito se me tomó un manguito con chile porque la muchacha de ahí al frente se le está comiendo se le está riendo de mí se lo come bien sabroso ay, ¿por qué la gente somos así? o sea, preguntamos por algo y si se nos hace muy caros o como no queremos comprar como que nos arrepentimos como que ahorita vengo voy a mandar no, ajá, decimos decimos ahorita vengo voy a dar la vuelta voy a comprar algo y ahorita venemos me dice este hazte para acá que no te vea la señora porque preguntamos por una cadena pero elegimos a la dueña y comenzamos a comprar un agua y ya, por eso me dice este hazte para acá para que no te vea de verdad, mejor hay que decir no, no vamos a comprar y ya hay que ser honestos por preguntar no cobran sí, pues sí aquí vamos a comprar una nieve del señor miren ya nos comemos una paleta todavía traen el palo ahí de la paleta todavía que hay nieve ahorita es una nieve extraterrestre tengo sedia ahorita las va a preparar bien ¿cuánto? 10 mil te presto hasta 20 ¿no quiere prestar ni 10 pesos? ¿sabes que es culo, pues? por eso tienen los culos, pues si no les dicen que gasto todo lo que compren y no se los presta y no es extraterrestre algo bien se ve hasta sabrosa mira no te vayan a comprar, va esto se come, se con tortillas no, no, no si quieres ir mi trance de botella, güey gracias, güey 9 pesos no le quiso pagar ¿qué te dijo? no acabarlo, dice no acabarlo no, ya compramos nos va a dar un dolor de panza ya nos estuvimos aquí a sentar un rato porque ya nos cansamos de andar para arriba y para abajo para arriba y para abajo ¿verdad? para abajo y para arriba para abajo y para arriba y para todos lados no completó no completó para tu agua una agüita buena que te costaba ¿cuántos? ¿9 pesos? está diciendo aquí el señor que destornudé tres veces y le digo al señor de aquí al lado le digo no, está duro el virus oiga, dice hay que echarle cerveza está caliente oiga el clima una cervezona creo que anda crudo oiga nada de eso pero consejos ¿verdad? hola ¿qué tal gente? miren nomás aquí seguimos grabando aquí estoy comiendo porque pues todo el tiempo tenemos que comer esta pancita anda recio sí, güey, pinocho le dijimos que se fue para el río y va a estar allá solo sí, vamos a ir al río esa es la movida también de hoy ya ves ya pueden ver como andábamos allá en Palmar Chico comiendo paletas y discutiendo con este y el otro Miguelón aquí están comiendo hamburguesita como si en el norte no comían sí, como si en el norte no hubiera hamburguesa qué pedo yo que tenía dientes de plata así y todavía hablaba para que se me viera el aluminio y me decían todavía oh, tienes dientes de plata así nada, los Rayquards nomás queda el bueno pero nos vamos a ir al río vamos a echar esa brichita así era sugerito está arreglando aquí el sonido compa está arreglando el sonido de la Grinch está arreglando el sonido muy buena está vamos a lavar a ver cómo quedó hijo de su el cablerío ya están desconectados nomás los cables ya venden rita ya en Estados Unidos ve las que tomamos psycho bunny la gorrita y vamos en camino al río nomás que está muy feo el camino está de bajada dice el señor denle denle con cuidado porque tiene mucha agua el río nos vamos a ahogar está lleno de agua ¿verdad? hey 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 estamos chamacos bañando esos árboles quién sabe y andan limpiando aquí pues están espalos ahí tirados esos árboles a ver a ver si no es barranco aquí boca y de pecho está clarita el agua de limpia de purificada no creo pero limpia clara se ve bájale no esté tan fría hey vamos a cruzar para allá allá arriba ahí en el ahí en el falta lucho que estos tres galanace Michael tiene el pecho bien peludo mira me cayó en mi noche 10 saludos para la vaca Michael mandale saludos a la vaca a la vaca hola güey pichivaca saludos oiga Georgie ya llegamos aquí al river ya andamos creo que ahí está bondo esa parte esos árboles ahí la verdad se ven muy feos pero estaban limpiando ahí pues quemaron como todo pues ahí está el campo ahí nomás piedras y aquí se acan piedras para hacer las casas aquí si no se venden como en Estados Unidos si aguanta el agua algo que le tengas que decir a la gente yo nunca le tengo que decir a la gente gracias por el apoyo y que más que te te dio hambre con esos chetos pero echamos una hamburguesa temprano mi mamá hizo chilito con huevo picocito pero bueno ya me escurriendo ey a ver algo que tienes que decir acerca del canal de tu hermano nada a ver esos bigotes traen porte cañufles ven Michael enseña tu pecho peludo ven güey como como mira mira ven di tu nombre y preséntate bien mi nombre es ajá di 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 mi nombre es ¿qué? Michael Michel ¿de dónde estás? Mejucos saludos para toda la gente que apoya a Dani saludos para toda la gente que apoya a Dani ¿de parte de quién? de mí eso es todo ahí estamos ponle el short a ver a ver mi niño vamos a cambiar a mi bebé a ver cámbialo cámbialo dale con la tira pato derecho dale dale con los guachis que no se ponen el short no te quieres cambiar donde está más debajo ven a ver quítale la playera también quítale la playera quítale quítasela aviéntate pues Michael aviéntate a ver a ver eso eso tilingi la verga ey el pescado de ojo blanco te salió ¿eh? ¿qué va a tomar Michael? está bajito no 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 Dani ¿cómo se va a tomar tu brinco? mi brinco se llama salto de tigre el gato lajeado gato lajeado ¿qué huele? que chille que chille ¿no te ves? ey di Dani 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 no te vas a pegar la pierna Dani ¿tá bien o no? ¿está frío o no? ¿está frío o no? si le hago así te batas viejo te pegas no me voy a aventar para abajo le voy a aventar así no puedes para allá tan cierre después soy todo ey no me voy a desaventar tu moza los dale viejo una dos tres eso está frío y yo ahorita se pegó la locutor va a la locutor no no la locutor no se va se va se va vola la cuatro pica pero sabe está buena el agua ándale ándale un besito un besito Dijera que Dijera que Dijera que Dijera el mister que putazo Dijera que Ponte en el sol Porque se ve bien Se ve el golpe No ya que esta adentro Ya no se siente tan fria Pero antes que Que quieres decirle a la gente Que ya las vacaciones están llegando a su fin Y si verdad No he podido subir los videos porque el internet no agarra muy bien Pero este ya cuando nos vamos El lunes Huele a perro muerto aquí Mío Nada si huele como a perro así Es que este río Animal muerto Este río su cultura es que Tiene que oler a caca de cucha Si no huele a caca de cucha No es la traición de bejujo Si que uno oler a A puerco Cacora Baito No no pero ya se están acabando las vacaciones Cuando hoy es este Es 31 de enero ya Nosotros moramos el 3 Hay que recibir el año nuevo bañándose limpio Tenemos que recibir El año nuevo con agua Con agua Con caca No, es juego, es juego El ahorita está bien relajado A ver, está relajado Maiko se ha echado una marometa A ver, a ver No te quiero Echa una pata No mames, ¿por qué me la voy a quebrar? No digas pegado No mames, me creen En este río, güey Quiere decir algo de Maiko, a ver A este cabrón le tengo resentimiento ¿Le tienen resentimiento? Mira, yo, les voy a ser sinceros Si se burlan, no me burlen Yo no sé nadar Y este baboso Estábamos bañando y todavía decía Madina, yo se lo cuido, la verdad, yo se lo cuido Y me resumió tres veces Yo estaba como garra de pigre Resguñando para salirme Y me estaba ahogando Era para que aprendieras a bañar A ver, cuando me baño los sueños Siendo que me estoy ahogando ¿Qué te digo? Madina, yo se lo cuido Madina, yo se lo cuido Pero para matarme No, aquí pura cura con estos chavos Pero no, está bien Está relajado aquí uno Pues aquí hay muchas cosas que hacer Como andar gastando gasolina por el pueblo Dando la vuelta No, gallo, yo ya no me miro Le pedí la moto al profe Lázaro Y que voy viendo Dije, no, se debe nadar con 50 pesos No, que 400 pesos Dije, hijo de eso Da cara la gasolina Ya ahorita un juguito, ¿cuánto? 30, 20 Antes el taco valía como a 6, 7 pesos Yo me acuerdo que valía 5 Ahorita vale 14 Ahorita que en las hamburguesas comimos Las hamburguesas Con todo respeto chino Tú no estás dando los precios carros Es lo que marca, pa Sí Lo que marca la buja Pero Ay, ya Ay, ya ¿Cuánto pagamos? Como cien y tantos, ¿no? Muy bien si le echaron un camaroncito Al mojo de ajo No, están bien caros También los camarones ya Bueno, no hay pedo Para eso es la feria Para gastar, ciudadano Casi no gastamos nosotros Ahorita estamos Vamos a hacer esta moldura Quiropráctica, güey Quiropráctico Levantamiento de De morro De buri Sume la panza Sume la panza, cabrón No, no, agáchate Agáchate ¡Quítate! Parece cuchito cuinú, güey Es puerco ¡Quítate, güey! Ya no, suelta, que le hagas, mira Que le hagas ¡Quítate, güey! A ver, ¿dónde está chichita, mi bebé? ¡Quítate! ¡Quítate, güey! ¡Quítate, güey! ¡Apérate, güey! No sabe nadar ¡No sabe nadar! ¡Madrina, madrina! ¡Dile! Me voy a meter para irnos Porque ya tenemos que ir Hay que quitarse tierra Michael te echó ¿Qué dijo? Es una bodita de barro No, borrita Ya se van, ¿eh? ¡Eh, gallo! No, venimos juntos, ¿no? Báñate rápido Báñate El último ¡Guau! Ya está viejo Con eso ya quedó como nuevo Te vas, te vas Te vas, ángel mío ¡Se fue la pantera! ¡Se fue la pantera! Como nuevo, mira Hasta brillas, Mayra A ver No, mira Ahora sí, brillas, mira That's good Y ahí viejo El río No más fue para Puro desestresarnos Ya nos vamos El peor es que Traje esta playera Los guarachos Otra playera Y todavía Estas cosas Vente, Mayro Vamos a despertar Pinocho Pinocho, ¿no estás? ¡Ey! ¡Mayco! Mi amor ¿Cómo estás? No, no, no Me reí Es una frase Andamos ruleteando Andamos ruleteando ¡Maldita, vaya! ¡Los tamales! La dueña de los tamales ¿Cuándo? ¿Tamales guajonelos? Como antier Le compramos hartos tamales Como tres, dos No, como unas cinco Cinco No, nos compramos Como cuántos tamales Como seis órdenes De tamales Están mojados, guachos Sí, están mojados Bájate, güey Si no te gusta, la neta Todavía que uno viene aquí De... ¡Ese es Berna! ¿Cómo estás? ¿Qué? Don Berna, ¿cómo anda? ¿Cuánto por este? ¿Cuánto? 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 10 mil 10 por 10 ¿En cor? Un huevo bueno Con ciruelitas Que piquen Queso fresco, oiga Y que chelle Y también que es el de Gedi Onda Patas Jajaja Y luego de este ¿Cómo se llama? De este ¿Cómo se llama? ¿Consalecita? ¿Coyolo? ¿Cómo le dicen? ¿Coyolo? ¡Ándele, doña! ¡Coyole! ¿Es? Bueno Ya, por favor Quédate la vez Vámonos, vámonos Háganle Hilo Hilo, 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 hilo Hilo, hilo, hilo Hilo, hilo, hilo Hilo, hilo, hilo Hilo, 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 hilo